en la reunión esta mañana hace varios años nos reunimos en Guatemala los viejos de América Central allí surge este tema, del Cerro Blanco lo prendieron los viejos de Guatemala y vimos que era gravísimo el tema por ser, por contar hizo con nosotros por tanto hoy estamos dando un tema de vida o muerte las aguas contaminadas llegan hasta el río Lempa a través del lago de Ouija y por el momento no hay ninguna decisión oficial ningún acuerdo que evite esto por tanto es un tema muy grave que vamos a tratar ahora antes logramos en el país parar la minería metálica en El Salvador ningún país lo logró antes, más que nosotros tanto en la exploración como en la explotación de los recursos mineros eso puede revertirse porque depende de cada gobierno pero es importante ver que David puede vencer a Goliath cuando el pueblo toma conciencia se organiza por una causa justa Dios está con ese pueblo así que gracias por estar acá yo quise ser presente esta mañana para decirles este pequeño mensaje y como se originó esta lucha desde los obispos de América Central hace varios años nos alertaron ante este gravísimo problema los obispos de Guatemala quiero agradecerles a ellos que nos dio la campanada de que esto es gravísimo lo que está pasando y que si no se revierte el proceso hay un referéndum en el próximo domingo 18 en San Asunción Humita así que que Dios nos ayude para que esto tenga la bendición de Dios y también el éxito que todos deseamos gracias por estar acá gracias a Mons. Morales por su lucha en esta causa tan justa antes hubo una lucha en Honduras y era por un saldo de barrio para el tamaño era por los bosques de Honduras caminó a pie de Olancho hasta la casa presidencial con un lema que decía sin bosques no hay agua sin agua no hay vida sin bosques no hay agua un lema muy claro, ¿verdad? yo puedo decir lo mismo nosotros sin agua limpia no hay vida y comandaría no es posible tener agua limpia así que gracias por estar acá